Buenas tardes querido público, esta noche es una noche especial, cada año organizamos esta actividad alrededor de la Semana Santa, siempre tratamos de hacer obras que pocas veces se interpretan en nuestro país, año pasado hicimos el Rey Quien de Mosa, este año una selección del Mesías, este oratorio de Jorge Federico Hengel, decía que fragmento porque en sí la obra es bastante larga y haremos aproximadamente una hora y media, normalmente en Estados Unidos, en Europa se hace una parte en la mañana y se hace otra parte en la tarde, ojalá un día lo pudiésemos hacer completo. Queremos agradecer a mi embajada de Alemania por incorporarse a este esfuerzo, todos nuestros amigos patrocinadores y queremos pues ya anunciarles que también el próximo año queremos hacer una obra muy linda de un compositor alemán, que es el Rey Quien de Brahms, esta obra nunca se ha hecho en la historia musical de nuestro país y desde allá queremos proponernos interpretarla siempre para esta época porque en síntesis lo que queremos es brindarle a nuestro público actividades musicales que como lo dije anteriormente poco se hacen en nuestro país. Esta obra del Mesías es un oratorio que tiene la estructura de una ópera pero justamente solo se hace cantada con cuatro solistas que son Débora Martínez, una soprano nicaragüense, Marcela Alfaro, mezzo soprano de Costa Rica, Juan Carlos Gaitán, un tenor de Nicaragua, José Gabriel Morera, un bajo también de Costa Rica y nuestro amigo director invitado del norteamericano Leo Wolf. Quisiéramos agradecer también al maestro Gregorio Fonseca que ha sido por años nuestro director de coros y también a miembros de la Camerata, a la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y al coro del Teatro Nacional. Como les decía esta es una obra que compuso en tres semanas Jorge Federico Hende y se trata justamente del nacimiento, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener algunas referencias sobre estos textos pero antes queremos rendir un pequeño homenaje muy sencillo y humilde pero con mucho corazón a ese gran maestro José Antonio Abreu que falleció el día de ayer. José Antonio Abreu es un maestro que hace casi 50 años inició un proyecto con 25 jóvenes de barrios muy pobres de Venezuela y hoy por hoy ese sistema musical tiene un millón de niños sobre instrumentos musicales y cantando en coro. Queríamos como Nicaragua, como gobierno, como país darle este sencillo homenaje al maestro Abreu porque este modelo de programa ha sido catalogado como una de las mejores creaciones que ha tenido el pueblo de Venezuela a través del maestro Abreu para apoyar a los niños y a los jóvenes sobre todo en Venezuela y en otros países norteamericanos que el riesgo de la seguridad ciudadana de hace 50 años era también muy grande. Él realmente impulsó y sacó a muchos niños. Hay una frase que me conmueve de él que dice que cuando un niño no está, se incorpora a alguna actividad musical ya no es pobre y lo garantiza y lo asegura. Y justamente creo que el niño cuando agarra un instrumento o canta un coro ya es otro niño, un niño especial que trabaja en colectividad con sus compañeros, que hacen conciertos, que hacen recitales y eso lo hace también un niño especial. El maestro Abreu realmente impulsó este movimiento del cual nosotros también hemos sido empapados por esa creación de este gran músico venezolano. Un sinnúmero de gobiernos, de instituciones culturales como la UNESCO, como la ONU, como organismos internacionales vinculados también a todos estos proyectos de combatir la pobreza, han expresado su pesar por la desaparición física del maestro. Queríamos en esta ocasión dedicarles al maestro este homenaje con este fragmento del Mesías porque justamente nosotros trabajamos bajo su ejemplo promoviendo a los jóvenes, promoviendo los coros, promoviendo la juventud y la niñez. Como siempre explico en mis alocuciones, actualmente estamos trabajando en 23 orquestas juveniles y 50 municipios donde tenemos coros infantiles de la mano del Ministerio de Educación, de las Alcaldías, del Teatro Nacional y de la Camerata Vaca. Así que es meritorio que ustedes puedan también conocer un poco de esa gran tradición que tiene Venezuela por ese gran ejemplo y ese gran ciudadano como lo fue el maestro José Antonio Obrego. Vamos a presenciar un breve documental para que conozcamos y rendamos ese tributo en nombre de los jóvenes nicaragüenses y de los niños nicaragüenses. Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu están preparados para salir adelante. El hecho de que la música expresa lo invisible, lo inefable, ¿verdad? La música la hace particularmente fecunda en creatividad. Su misterio, la posibilidad de expresar lo que solamente ella puede expresar y ningún otro arte, la hace prolífica, la hace inmensamente accesible a la sensibilidad más profunda. Además, la música penetra quizá más profundamente en el ser humano que otras artes. Ahora estamos batallando desde el campo del arte para unir esta nueva generación, estos niños, estos jóvenes de toda América Latina, bajo el ideal de la música hacia un continente que sea realmente lo que quería el libertador Simón Bolívar, que fuese la esperanza misma del mundo. Y la música es eso, felicidad, paz, esperanza, integración, fuerza, energía infinita. Todo el mundo en Venezuela ama la música. Le gusta el baile, le gusta cantar, le gusta música popular, música muy culta, música muy académica, música, digamos, extraída de las entrañas mismas de la comunidad. El sistema no puede entenderse en el sentido estático del término. Es una estructura en perpetua dinámica de transformación de cambio y de adaptación a las circunstancias bellamente cambiantes del mundo moderno. Han sido, en primer lugar, años de formación, de maestros. De capacitación de niños y de jóvenes en gran escala. De conquista de nuevos territorios en Venezuela porque nosotros comenzamos en la ciudad de Caracas y en las provincias del centro del país y tuvimos que expandirnos hacia todo el ámbito que comprende el territorio nacional de Venezuela. Hemos tenido que luchar mucho para obtener el apoyo, los recursos y la gente, el concurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto. El país es inmenso. Nosotros aspiramos en los próximos seis años a llegar a medio millón de muchachos y en diez años a un millón de muchachos. La tarea por delante es enorme y por supuesto yo me siento lleno de felicidad por un lado pero por otra parte con un gran sentido de responsabilidad hacia el futuro. Cuando en un barrio pobre se formaba una orquesta que ocupaba el tiempo libre de los niños en algo útil y noble las familias se convertían en las primeras aliadas porque ¿qué madre no quiere tener a su niño en su tiempo libre tocando un violín y no expuesto en la calle a las tentaciones de la droga, de la violencia, de la pornografía infantil? De manera pues que para las familias era una barrera, era un elemento de prevención muy importante. Esto es realmente un programa de inclusión social muy efectivo y muy rápido porque el niño arrastra así a su familia, a la madre, al padre, a los hermanos, a los vecinos entonces integra a su alrededor la comunidad de una manera muy eficaz. No es solo la educación del intelecto, no es solo enriquecer el conocimiento intelectual es también educar la sensibilidad. El potencial estético que todo niño, todo joven tiene algo que es utilísimo para garantizar una calidad de vida mucho mayor a los muchachos. y salvarlo de tantos peligros y de los malos caminos. La raíz para mí del problema social está en la exclusión. Observamos el mundo y vemos que por todas partes la explosión de un problema social tiene que ver con alguna forma de exclusión. Entonces nosotros tenemos que luchar por incluir el mayor número, todos si es posible, incluirlos en este mundo bello, ¿verdad? Que es nuestro mundo de la música, de la orquesta, del canto, ¿verdad? Quisiéramos pedirle un aplauso al maestro por esa impresionante tarea que comenzó hace 50 años en Venezuela y hoy es referencia en más de 40 países del mundo del modelo de las orquestas infantiles de Venezuela, incluyendo Europa. Ya sin más preámbulo, pues queremos ofrecerles esta propuesta, queremos ofrecerles este trabajo de los jóvenes intensos del coro y de todos los amigos que gentilmente nos han acompañado, como son Marcela y José Gabriel de Costa Rica. Agradecer también a la Embajada de Costa Rica el apoyo que nos ha brindado y a ustedes por estar presentes y hacer de este concierto una tradición que año con año tenemos que irla cultivando y forjando. Les deseamos una feliz Semana Santa, siempre en familia y sobre todo lleno de esa pasión, de esa resurrección y de todo eso que Jesús dio su vida por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.